Música 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 No, 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 no Váyanse todos, váyanse, váyanse Déjenme solos, no, no, no Fuera, 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 fuera Sí, anda Sí, sí, me voy Anda, después yo llego acá si te llamo ¿Me avisas cómo sigue todo? ¿Sí? Chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Manuel? ¿Estás bien? Tranquilo Sí, perdón, perdón, no, una sombra Que me asustó, parece que Todavía no me llega todo el agua Al tanque, no, pero el médico Me dijo, el médico me dijo Que esto iba a pasar, que es Absolutamente normal Que por un tiempito Nada más, pero que Ya pasó, ya estoy bien ¿Qué? Nos vamos a casa Sí, claro, vamos a casa ¿No? Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa ¿Qué? ¡De copas! ¡El señor se fue de copas! ¡Y seguro que me hizo cornuda, ¿no? No, 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 Vivi No, no, no Tomé una copa con una mujer Por eso tengo perfume Con una mujer Con una mujer Con otra mujer Pero vos no tenés vergüenza, querido Vos tendrías que estar preso Por sinvergüenza Pero no pasó nada, Vivi Te juro que no pasó nada No me digas, Vivi Cuando estoy enojada Como si yo te importara algo A vos Lo único que te importa Es tener la ropita planchada La panza llena Y la casa ordenada Eso es lo único que te importa Pero eso Se terminó acá Pero te puedo traer Una señora Que te ayude en la limpieza, Vivi ¿Cuál es el problema? Una señora O dos Eso es lo único Que se te ocurre a vos Vos no tenés vergüenza Realmente con todo Lo que yo hice por vos Yo di todo por vos Todos los mejores años De mi vida y vos Ni siquiera una noche De buen sexo No te permito que me digas Ni siquiera buen sexo Ni siquiera romance Ni siquiera una flor En todos estos años, querido ¿Una flor? Yo tengo que venir Como un marido culposo Con flores Cuando traigo verdades Y la señora quiere flores Quiero una flor Al menos en el día de hoy Que es nuestro aniversario Estúpido Lo pensé muy bien Muy bien, Luisito Y estoy decidida Quiero el divorcio ¿Qué? Tenés 24 horas Para irte de esta casa Ni se te ocurra Pisar la habitación Porque es total Para el uso Que le das a esa cama Trae tus balas de fogueo Al living No No, no Vivi, vivi, vivi ¿Y Eddie? Nada Nada Todavía nada Tranquilos Tranquilos No, no, mamá Me está bajando la presión De verdad Mamá, respira Respira hondo Tranquilas a venir Eddie, ¿qué pasa? ¿No están viniendo? ¿No ves? Me estoy fijando Tranquilos, digo No es tan difícil Cuando vea que vienen Les voy a avisar No, no, no Soy boludo, chicos Tranquilos Cuando los vea venir Yo les aviso Esto es fácil O sea ¿Me están cargando? Hola Tranquilos 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 Pasito Despacito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estás muy bien Sí No, no No, no No seas tan trágico Ahora, no es un velorio Papá, me dijiste Despacito Bueno, está bien Despacito Se ve lo noticen Papá, estás muy bien Te veo muy bien Vení a atorrar Déjenme abrazar No, no Despacio 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 Ramírez Con todo el laburo Que tengo en el cuartel Me hiciste acá Perdón, Mateo Pero es algo importante Contame Es que No sé por dónde empezar La verdad Buah Tranquilo, dale Te pido un besito de agua No, agua, no Un whisky Mozo, dos whisky, por favor Contame Me separé de mi mujer Bueno, esto iba a pasar, Ramírez O sea, es evidente Que en algún momento Te iba a agarrar con alguien No, no, no Fue una decisión mía Bueno, contame ¿Qué pasó? Me enamoré de otra mujer De la hermana de Juan Ah, papá, papá Exactamente Ah, papá, papá La tengo todo el día en la cabeza No me la puedo sacar Juan Ramírez En tu caso, la verdad No, es que no Escuche, no me entiende, Mateo No es igual que en los otros casos Siento que es la mujer de mi vida ¿Entiende? Humildemente Usted sabe que yo Me volteé a medio país Pero Esta vez es distinto Siento que es distinto Pregunto, ¿ya lo sabe? No ¿Por qué no se lo decís? Ah, sí Si me dice que sí ¿Y cuál es el problema Si te dice que sí? Es que hay otro problema No solo enamorarme Lo que me pasó últimamente También se estaba a punto De cumplir un sueño Que te guste ¿Cuál? Yo siempre soñé Con ir a vivir A Concordia Entre Ríos Y me acabo de salir Un trabajo Para irme para allá ¿Qué hago? Concordia Concordia A mí se me está ocurriendo algo Pero para que eso se dé Tenés que tener dos cosas Primero huevos Y después realmente Que estén enamorados Lo que sobra son huevo y amor En esta relación Así que dígame Vos no sabés De la que yo acabo de zafar No tener la menor idea Y me acabo de dar cuenta Que yo no le puedo Seguir mintiendo a Valeria Como si yo fuera un degenerado No puedo A Dalí A Dalí como otro Degenerado Te lo estoy diciendo En serio No Bueno ¿Querés hablar en serio? ¿Sabés lo que tenés que hacer para mí? Para mí Y ojo Tenés que dejar a las dos Tenés que dejar a las dos Porque así Las vas a lastimar Pero no las decepcionás Que eso es muy importante Si me acuerdas para no entendés Que yo las amo a las dos Las amo a las dos Sí Sí Está bien Está bien Entonces ¿sabés qué? Dejá a una A una Como una persona normal Dejá a una Y créate con otra Como una persona normal Sí Sí ¿A cuál de las dos crees que deje? Tal, decime 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 que más no te cortaría vos ¿A cuál de las dos? A ninguna Ah, bueno ¿Y entonces? No, pero además Si me pongo en abogado del diablo A Valeria la conocés Desde hace mucho más tiempo Y el dolor Que vos le podés causar A cualquiera de ellas dos Al decirles que las vas a dejar Es directamente proporcional Al tiempo de relación Que tuviste con ella Entonces a Valeria Le va a doler mucho más Si las dejas ¿Se entiende? Sí, se entiende todo Pero sos vos El que estás hablando ¿De cuánto tiempo pensaste? ¿Tú? ¿Qué es? Soy yo Soy yo Pero estoy Yo siempre supe mucho De matemática De lógica Vos no te das cuenta Porque estás en el ojo De la tormenta No, no me doy cuenta Estás como nubilado ¿Entendés? Yo veo de afuera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a hablar con Lali Y le voy a decir Que todo esto se terminó Aunque sufra Y vamos a ponerle un punto final A toda esta historia ¿Está claro? Para mí es lo mejor Ok Te lo agradezco mucho ¿Qué pasa? Hola Que sí, voy a volver Suerte ¡Suerte! Bueno Me estás mirando mucho Y no me decís nada Me dijiste que tenías Algo muy importante Para decirme Mire, yo me separé De una mujer que te había contado Pero que seguía viviendo Bueno Ya no vivo más con ella Y es porque le dije Estoy perdidamente enamorado de vos Bueno El amor es así Y cuando pasa Pasa También te quiero decir Que te van a llegar Comentarios míos feos En el pasado De que soy un mujeriego Un picaflor Todo Pero quiero que sepas Que a partir de ahora Solo tengo ojos para vos Y para que sepas que es verdad Todo lo que te estoy diciendo Te quería proponer Que nos casemos Cuando salga el divorcio Porque todavía no está Cuando salga el divorcio Y siempre y cuando vos me digas Que sí Que querés ¿Querés? No puedo hablar No puedo creerlo Que nos casemos Te juro que es lo más importante Que dije en toda mi vida Que nos casemos nosotros dos Y eso no es todo También te quería proponer Si decís que sí De irnos a vivir A un lugar hermoso Concordia ¿Con qué? No, no Nosotros dos Sin nadie Concordia es un lugar En el interior Un lugar hermoso Porque me salió un trabajo Ahí soñado Y bueno Me gustaría irme Con la mujer soñada Pero Pero ¿Qué? No te gusta No, no puedo Yo tengo Mis hijitos Tengo mis hijitos Mis hijitos son grandes No, mis hijitos son chiquitos Y son adolescentes Y están empezando a vivir Yo no los puedo dejar Pará, pará, pará No, no Está bien, está bien No, está bien Pero Esperá Si querés Para mí son grandes Pero bueno Pero si vos querés Lo llevamos Lo llevamos No era Yo La idea era Vos y yo Esa era la propuesta Pero si lo querés llevar Lo llevamos Y mi papá Mi papá acaba de despertar Este Bueno, si querés Lo llevamos a papá también Perro, no, no No tenés perro No, eso sí Eh Lo llevamos Lo llevamos Lo amamos todo ¿Vos harías eso por mí? Sí, por supuesto Porque te amo ¿Por mí? Sí, porque te amo A ver Haría cualquier cosa En la vida Para hacerte feliz Bueno, y ese momento Cuando se reencuentran Padre e hijo ¿Entendés? Fue como muy emocionante Porque pensás que Divino, divino Me tenés intrigada ¿Cuál es la noticia bomba? Ay, mi amor Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo? Sí, yo estoy acá Pero me voy, sí Porque tienen cosas que hablar No, pero no te vayas Bueno, está bien Bueno, después te llamo Después hablamos ¿Qué tenemos que hablar? Eh, tenemos que hablar De un tema que es bastante Perdón ¿Qué? Tenemos que hablar De un tema que es bastante Sí A ver Si no podés decírmelo Te digo yo lo que te tengo que contar No, no, no No porque es un tema muy importante Yo tengo todo el tiempo del mundo Bueno, lo mío también es muy importante Creo que es más importante Que cualquier otra cosa Así que Bueno, como quieras No, 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 está bien Listo, empezá vos ¿Sí? ¿Empiezo yo? Estoy embarazada Vamos a ser papás ¿Quién te dijo? Porque me hizo un test Y me dio 99,9% ¿Y esas cosas nunca fallan? Nunca Ah, sí, en realidad fallan Pero nada Es un porcentaje muy chiquitito Pero vamos a ser papás ¿Entendés? Papá, mamá ¿Voy a ser papá? ¿Vas a ser mamá? Sí ¿Vas a ser papás? Sí, mi amor No puedo creer No puedo creer ¿Vas a ser papá? Que Bueno, yo pensé que nos podemos ir a vivir juntos Y que Vamos a ser más felices todavía Perdona, me está cayendo todo de golpe Es que sí, vas a ser papá Ay, mamá Ay, mi amor Te amo Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón Sí Yo estoy bien, ¿vos? Sí Qué zarpado esto, eh ¿Eh? Esto del impacto del amor Es como que a primera vista ¿Cuál? No, pará, pará El destino se la rejugó En serio, te digo Es como que pum Partiste la cabeza Bueno, mirá ¿Sabés qué? Vos sos vos Yo soy yo El destino es el destino Y yo no puedo parar de correr por las pulsaciones ¿Viste? No puedo parar Corro con vos Necesitas que te paso si querés Yo también entreno por eso Pero pará